...de la migración. En este segundo bloque, es que la gente piensa que no se oye, pero ahora sí se oye. Dedicado a este segundo bloque sobre causas y consecuencias de la migración, nos vamos a dedicar al tema de mujeres. Tengo aquí conmigo a Rosalba Rivera. Ella es integrante del Instituto para las Mujeres en la Migración, colaborando en casos de infancia migrante. Ella es licenciada en periodismo, en comunicación colectiva, maestra de estudios latinoamericanos. Se ha desempeñado como consultora e investigadora en temas de derechos humanos, violencias y inmigración en México. Cuenta con experiencia en áreas de educación, incidencia en organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, académicas, aportando al diseño y desarrollo de metodologías de investigación por educación popular y como facilitadora de procesos. Y MUMI, el Instituto para las Mujeres en la Migración, es una de las pocas organizaciones civiles que se dedica a promover los derechos de las mujeres en contextos de movilidad, ya sea en comunidades de origen, de tránsito, de retorno en la región. Fue fundada en 2010 y si bien iniciaron con temas de litigios estratégicos, ahora ya hacen muchísimas otras cosas más que Ros nos va a contar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Echa, y gracias a ustedes por la invitación y gracias a ustedes por aguantar esta segunda sesión porque pues fue mucha información al principio con el tema de niñez, estuvo interesantísimo, pero creo que sí es como bastante información la que nos quedamos ahorita como procesando, ¿no? Entonces, en la medida de las posibilidades vamos a ir conversando entre las dos cosas, entre familias, niñez, mujeres, y la experiencia que ustedes tengan o quisieran ampliar desde sus respectivos frentes de trabajo o académicos, ¿no? Los alumnos ya se conocen y ya son viejos amigos, llevan tres sesiones trabajando, pero yo no sé nada de usted. Bueno, sí, ya me mandó un poquito de qué organizaciones están. Lo que me gustaría saber es el perfil, si la mayoría son psicólogos, porque este firmado pues se llama primeros auxilios psicológicos, aunque la mayoría que hacemos o que hemos hecho primeros auxilios no son psicólogos, pero ¿quiénes de aquí sí son psicólogos? Eh, la minoría. Bueno, la verdad es que en general sí es como la mitad del diplomado. Sí, a los que están en línea. Y en sedes. Siempre tiendo a olvidarme que tenemos un montón de gente ahí, en línea, fuera de la sede. En vez de fuera de la casa, fuera de la casa. Sí, siempre me pasa. Me falta algo, me falta alguien. Entonces, y bueno, ¿quiénes son abogados de los de aquí que son profesores? ¿Dos? ¿Dos? ¡Wow! Son minorías. ¡Qué maravilla! También es un dominio, está muy padre. Sí, lo comento porque de pronto cada uno dentro de nuestras formaciones tenemos ciertas tendencias, ciertos prejuicios a veces, con los cuales le entramos a los temas. Y eso está bien, está perfecto. Simplemente como que en estos temas que tienen que ver con los procesos migratorios, la movilidad, creo que es importante interactuar, hacer intersecciones entre las diversas disciplinas, ¿no? Y los trabajos que cada uno estamos haciendo, quizá desde los albergues o desde las instituciones académicas ya se dieron cuenta que el tema de la migración es transversal. Tenemos que dialogar con los sociólogos, con los antropólogos, con los psicólogos, con los trabajadores sociales, con los latinoamericanistas, con los internacionalistas, con los politólogos. Todo el mundo está abonando desde diferentes enfoques a los estudios y al conocimiento de estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, tal vez también justificarme desde ahí porque, como decía en mi currículum, no soy psicóloga, tampoco trabajaba social. Mi puesto se llama gestora de casos de infancia migrante, que tiene que ver un poco con todos los procesos legales, jurídicos. El IMUMI está dividido en cinco áreas operativas, digámoslo así, que es políticas públicas, comunicación, familias transnacionales, clínica jurídica. Y dentro de la clínica jurídica hay diversos temas específicos que abordamos. Uno es el derecho migratorio estadounidense para las familias que vienen, van y vienen de Estados Unidos a México o incluso hacia Centroamérica también. Otro es el derecho migratorio mexicano. Otro es el derecho familiar, por los casos de custodia, pensión alimenticia, divorcio, trata de personas, también vemos ahí. Y otra es el área de niñas migrantes. Y tenemos a niñas migrantes dividido en diversos temas, educación, salud, acceso a los derechos a los de esta, digamos, y el tema de la no detención. Y en ese sentido trabajamos también en coordinación con la Coalición Internacional contra la Detención, que quizá más adelante les puedo hablar un poco más de ellos, para tratar de evitar que los niños, como dicen la ley, estén detenidos. Y en ese sentido es donde conocí a Antonia, que estuvimos haciendo un piloto hace dos años entre IMUMI y Casa Alianza para sacar a los niños de las estaciones migratorias, pues para que estuvieran, como dice la ley, fuera en libertad, ¿no? Mientras se decidía su proceso migratorio y eran niños no acompañados en este caso. Entonces, pues de ahí ella también tiene mucha experiencia que a lo largo de las sesiones que tengan, pues les puede compartir. Entonces, ay, ya hice mucha introducción. Vamos a entrar al tema. Bueno, la propuesta que tenemos es hacer el cruce entre el género y la migración para poder justificar, no justificar, sino visualizar desde ahí por qué es importante hablar específicamente de las mujeres en estos procesos migratorios. Luego, entrar en el tema de derechos, género y desarrollo, aunque esa parte tiene un poco más que ver con el tema de políticas públicas y en este momento creo que en esta sesión introductoria quizá no nos dé tiempo. Me gustaría más pasar al tercer punto, que es mujeres en situaciones de migración, en diversas situaciones de migración en México, las mujeres en tránsito, las mujeres trabajadoras en México y las familias retornadas, que son básicamente los temas que abordamos en Inumi. Entonces, en este tercer punto es en donde quiero centrar un poco más en el tema. Y bueno, esta es una diapositiva que agregué, me acuso, que es como un primer ejercicio para ir valorando nuestros, nuestras percepciones sobre el tema de las mujeres y los hombres en la migración. Entonces, tenemos ahí a dos personajes, uno se llama, la mujer se llama Beatriz y el hombre se llama Jorge. Entonces, tengo, puse unas frases muy básicas, muy elementales e incompletas, como que para en una lluvia de ideas ustedes me ayuden a completarlo con su imaginación. ¿Qué diría, por ejemplo, esta que dice, cada uno, son Beatriz y Jorge, entonces cada uno sale de su país y se dirige a, ¿a dónde se dirige Beatriz y a dónde se dirige Jorge? Obviamente, puede ser infinidad. ¿A dónde se dirigiría Beatriz? Lo que se les ocurra, ¿no? O sea, al norte. Y Jorge, puede ser, ok, ahí van juntos entonces al norte. Y Beatriz sale de su país por, por miedo. Y Jorge sale de su país por. Entonces, Beatriz deja su familia con. Con sus papás. Con sus papás. Con su mamá. Con su mamá. Su mamá. Su mamá. Y Jorge sale, sale de su, perdón, deja su familia con. Con sus hijos. Ahora va, este, Beatriz va a trabajar en. El servicio. No va. Cuidando a alguien. Cuidado. Exactamente. Y Jorge va a trabajar en. Yo. Va a trabajar en. Entonces, Beatriz cruza la frontera a través de. ¿Un pollero? Atrás de un pollero. Ajá. Y Jorge cruza la frontera a través de. De un río. Del tren. Del tren. Exactamente. Las dificultades que encontró Beatriz durante su viaje fueron. Hostigamiento sexual. Vulnerabilidad. Violencia, hostigamiento sexual. Vulnerabilidad. ¿Cuál es? Violencia, hostigamiento. O sea, a mí me parece. Hostigamiento sexual, por ejemplo. Por lo que no se dice. Los que se han entrevistado. Todos. ¿No? O sea, no se me ocurre que solo se han ligado. A lo mejor nosotras lo decimos con más facilidad. Claro. Es interesante. Bueno, y al llegar a otro país, Beatriz se siente. ¿Cómo se siente Beatriz ya cuando llega al país de destino? Hoy liberada. Liberada. ¿Y Jorge se siente cuando llega al otro país, al país de destino? Vale, se respió. ¿Cuál? ¿Alto primero? ¿Por qué se resfrió? Se fue el río. Ah. Pues, preocupado por buscar trabajo también. Preocupado por buscar trabajo. Y la comunidad en el país de origen de Beatriz piensa que ella... No tendría por qué haberse. Exacto. ¿Se la sabe? Ajá. 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 Salía tal cual. O sea, sí notaron que hay cosas bien evidentes que nosotros estamos como endilgando, etiquetando a las mujeres migrantes y hay otras que les estamos etiquetando a los hombres. Que no necesariamente, como tú dices, tiene que ser tan así. Hay cosas que pasan en los dos, de los dos lados, ¿no? La violencia es compartida. Sí es diferente tipo de violencia en algunos casos, pero los dos pueden sufrir violencia. Y ahora a lo mejor yo incluso hasta los induje con estas imágenes porque pudieron haber salido de su país por una beca, pudieron haber salido ya con una visa de trabajo o pudieron haber salido porque vinieron a hacer sustos a la UNAM, ¿no? Entonces, o sea, ya tenemos como este estereotipo, este prejuicio en nuestra mente de que son pobres, son vulnerables, las mujeres pues son víctimas, son desvalidos, ¿no? Tenemos que proteger. Y entonces, este ejercicio nada más es como para evidenciarnos en que nuestras propias construcciones culturales no están ni bien ni mal, simplemente están. Desde ahí estamos etiquetando y estamos trasladando ciertos roles de género y cierta perspectiva de lo que se espera de los hombres y de las mujeres, ¿no? Y no cruzamos incluso por la... dejamos la categoría binaria. Aquí se le puse la imagen de los hombres y de las mujeres, pero está la gama de la diversidad sexual que también podríamos analizar desde aquí, ¿no? Entonces, bueno, el tema de género y la migración justo nosotros desde IMUMI nos centramos en las mujeres porque hay una vivencia específica, un proceso específico que viven las mujeres en los procesos migratorios. Ya sea que las mujeres vayan, vengan, estén en tránsito, sean familias transnacionales. Siempre hay como este estereotipo y esta construcción idealizada de una mujer migrante. La construcción idealizada es que en la cabeza es una coordinadora de la vida familiar transnacional. Ya sea que los familiares sean los que se vayan, o sea, el padre de ella o el hermano de ella o el esposo de ella o los hijos de ella, pero ella es la que coordina todo. Aunque ella no se mueva, aunque ella se quede en su comunidad de origen, ella está coordinando, ah, mi esposo se va a ir a tal ciudad y se va a reunir con mis hermanos o con los primos de él. Y aquí se van a quedar mis hijos y los hijos van a, vamos a esperar cierta cantidad de remesas para que estudien y para construir la casa. Ella está aquí haciendo como todo el movimiento, todo el manejo, desde las redes hasta los recursos económicos que implican la migración. Uno de los estereotipos es ese, porque no necesariamente las mujeres tendrían que hacerlo. Tradicionalmente lo hacen, pero si yo no tengo esa capacidad y no quiero hacerlo, no importa. O sea, no pasa nada, ¿no? Nada más es como la idea que las mujeres tienen que hacer la coordinación de la vida familiar a nivel transnacional. Y luego en los bracitos tenemos que por un lado se piensa que ella es remitente de remesas fiable, mucho más fiable que los hombres. Y eso está, pues hay algunos estudios incluso aquí en México, de que efectivamente cuando las mujeres migran son ellas las que devuelven más remesas que cuando se van los hombres. Porque los hombres, la explicación es que pues lo utilizan para el dinero, perdón, el dinero lo utilizan para la borrachera, se van al casino, no sé, se gastan el dinero por allá, ¿no? O otra, exactamente, o tienen otra familia en el lugar en donde viven allá. Y las mujeres no, las mujeres sí como que tal cual el día que les pagan, depositan a sus familias a la remesa, ¿no? Entonces, puede que sí, o sea, sí es cierto, pero también hay que cuestionarlo, ¿no? ¿Qué es más trabajadora? En el otro bracito tenemos que es mucho más trabajadora que los hombres. Las mujeres pueden tener ya lo que se dice siempre triple jornada, o sea, pueden tener un trabajo una mañana, otro en la tarde, y aparte llegan a cuidar a sus propios hijos o a los hijos de otra persona o dependiendo, ¿no? ¿Qué es abnegada y altruista? ¿Qué es prestataria confiable? Ahí habría que ver, ¿no? Ya saben, todo este movimiento de las cajas de ahorro en México también la mayoría son coordinadas por mujeres. Entonces, es una visión, ¿no? Y en el centro, como en el corazón de la mujer, es que es cuidadora, protectora y proveedora con todo su corazón. Entonces, ahí está como también bien claro el prejuicio, ¿no? Y que tiene un pie aquí y un pie allá, o sea, aunque ella se vaya, de todas formas va a estar al pendiente de la casa de los que si ya comió el hijo, que si ya hizo la tarea el hijo o la hija o los hijos, que si ya regaron las plantas, o sea, una serie de cosas que están en su cabeza que sí es cierto que está en otra parte, pero sigue estando en la comunidad de Oris, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de sexo y género, hay alguien aquí de la Fundación Arcoiris, ¿no? Entonces, yo creo que esta ya te la sabes tú más que de memoria, entonces, nada más como para recordar al resto del grupo si tenemos clara la diferencia entre sexo y género. ¿Verdad? Todos. ¿El sexo qué es? Bueno, no sabemos en sedes. Ah, sí, la pregunta es para todos. Siempre les me olvidan las sedes. La pregunta para las sedes es, si por allá también tenemos claro, ¿cuáles son las diferencias entre las categorías de sexo y género? Sí, claro. Ah, perfecto. Entonces, de todas formas está en la presentación. Ah, y aparte de la presentación, no se asusten porque es larguísima. No, no, no intento saturarlos con toda esa información, pero sí, pues para dejárselas ahí, que ustedes puedan consultar la información cuando estén en sus noches de insomnio, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia es que el sexo, como dice aquí, es determinado biológicamente, son características físicas y cromosómicas, se nace macho o hembra, y no cambia, a menos que haya una intervención externa del cuerpo, ¿no? Y es independiente de los factores sociales, mientras que el género son características socioculturales. No es una construcción, se genera a través del tiempo, varía a través de la cultura, perdón, varía a través del tiempo y de la cultura, entonces son características que puedan variar incluso, ¿no? Y también depende de, en el género es justo en donde se ven las desigualdades sociales, las desigualdades de clase, las desigualdades técnicas, de nacionalidades, e incluso el estatus migratorio y la edad. Ahí es en donde es importante esto, ¿no? Y bueno, la perspectiva de género, ¿qué implica? Ya saben, esta es también otra parte de los mitos, ¿no? Que la perspectiva de género es enfocarse exclusivamente en mujeres, y en realidad, pues no. La perspectiva de género es enfocarse en las desigualdades y las diferencias entre hombres y mujeres. Y mirar, ahora sí, con los anteojos o con la lupa, las discriminaciones que enfrenta cada uno. Basarse en el análisis de las roles y las relaciones de género a nivel social, ¿no? Otra cosa que no implica es tratar a las mujeres solo como grupo vulnerable o minoría, ¿no? Que es también una tendencia que tenemos a veces mucho acá en las políticas públicas, ¿no? Y reconocer que tanto mujeres como hombres son sujetos con agencia y contribuyen al desarrollo, ¿no? Ni son, ni las mujeres somos tan víctimas como nos pintan, todos somos sujetos de desarrollo y tenemos un rol de agencia, ¿no? O sea, activo en la sociedad. Y otra cosa que no implica es tratar a mujeres y hombres por igual en toda situación y en todo contexto. Porque ahí es en donde, en las situaciones y en los contextos, en los fines, en donde están las vulnerabilidades. Y por eso en la migración vamos a ver que hay espacios muy claros en donde está la vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? No implica esfuerzos por conseguir una participación igual de hombres y mujeres como en nuestros talleres, ¿no? Que ya hay la mitad de hombres y de mujeres son nuestras personas que atendemos ya. Eso no es necesariamente, sino que tanto participan los hombres y las mujeres que atendemos en, pues, en lo que nos estamos proponiendo, ¿no? En el objetivo de nuestro taller, en el objetivo de la participación. Y, bueno, asumir que todas las mujeres y hombres tienen las mismas necesidades e intereses. Aquí hay un concepto bien interesante que es la interseccionalidad, que nosotros como que nos hemos enfocado mucho en eso, que es comprender las diferencias entre los diferentes grupos de hombres y de mujeres. O sea, hay mujeres que, como ya saben, dicen que son migrantes, son indígenas y, aparte, tienen alguna discapacidad. Pues, evidentemente, viven una situación diferente que una mujer, quizá venezolana, ¿no? Como decíamos acá, en un contexto en donde es una profesionista, donde puede obtener un permiso de trabajo, quizá, claro, la tiene. No la tiene tampoco fácil, ¿no? Pero los contextos son diferentes, los contextos y las situaciones. Entonces, no implica presuponer, implica indagar en cada caso, documentar y, sobre todo, consultar con ellos y con ellas, que es, yo lo relaciono mucho con el tema de la participación infantil, ¿no? Que todo el mundo dice, para los niños debemos de hacer esto, aquello y lo otro. Ah, y cuando consultamos y pasamos al tema por la participación infantil del niño, ¿no? Tomamos la decisión informada junto con el niño, ¿no? Entonces, y bueno, entonces, ¿qué aporta la perspectiva de género en las poblaciones en movimiento? Lo que nosotros hemos visto desde el instituto es que el género afecta a todos los aspectos de la experiencia migratoria, tanto de las mujeres como de los hombres. Entonces, desde los motivos para migrar, las mujeres, como decían en el ejercicio del estereotipo, pueden migrar por miedo, por una cuestión de violencia de género, pero pueden migrar también por una cuestión económica, de pobreza, o pueden migrar por un deseo de estudio, ¿no? Es decir, pues yo aquí nunca voy a entrar a la universidad, mejor me voy a otro país, a México, o a Estados Unidos, o a España, o a... O sea, y los motivos para migrar para los hombres efectivamente casi siempre tienen que ver con la situación económica también, pero también migran por miedo. También migran por una, como decían acá hace rato, por el aspecto de que muchos hombres de la comunidad LGBTI están siendo amenazados allá en sus países de origen. Entonces, puede ser que migran por una cuestión de género, y esa cuestión de género tendrá que ver con el miedo a una amenaza clara, ¿no? Y fuerte. Entonces, la decisión de quién migra, bueno, los aspectos de género tienen que ver con la decisión de quién migra en la familia, de quién migra en la familia, perdón. O sea, por ejemplo, lo que hemos notado es que para que migren las mujeres tuvo que haber una decisión consensuada en la familia, en donde tanto la abuela como si existe el esposo o la pareja, o si existen los hijos, estuvieron presentes para tomar la decisión en conjunto. Y lo que hemos visto con los hombres es que los hombres simplemente no se van. O sea, ni le preguntan a la mamá o a la esposa, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves? O ¿cuándo? Los hombres agarran su mochila y se van. Y las mujeres tienen un proceso de elaboración como más amplio en el tiempo, ¿no? Más estudiado, ¿por dónde me voy a ir? Si tengo el suficiente dinero para llegar a cada estado de México, por ejemplo. Entonces, esa decisión es más consensuada a nivel familiar, más pensada, más elaborada. Entonces, la red tiene que ver con las redes sociales empleadas para migrar. Más adelante vamos a ver que las mujeres se aseguran de tener justo como nódulos en todo el país cuando van atravesando de protección. O sea, que van a llegar con esta familia, que van a llegar a este hotel a hospedarse, que van a llegar a... En esta iglesia hay un sacerdote o una que les va a ayudar. Entonces, ya están estableciendo toda una ruta con mayor precaución que los hombres. Que los hombres dicen, me voy en el tren. Yo con que cruce el suciate y ya del otro lado agarro el tren y a ver cómo me va. Entonces, esas son como las diferencias, ¿no? Las experiencias y las relaciones de poder durante el viaje. Las relaciones de poder son bien... Ustedes, no sé si han estado en el territorio o en las vías del tren, las relaciones de poder son fundamentales ahí para decidir quién se va con quién, a quién protege quién. O sea, las mujeres a veces son protegidas, pero a veces también son usadas en los mismos grupos en los que viajan, ¿no? En los mismos albergues. Ah, pues ahí tenemos a alguien de la albergue Hermanos en el Camino. Entonces, ellos nos pueden hablar. Igual compartir quizá alguna experiencia de qué relaciones de poder han observado en estas personas que vienen en tránsito. Aunque más adelante tenemos el tema de tránsito, igual ahí si quieren nos pueden compartir alguna experiencia. Y bueno, las experiencias de integración e inserción laboral en el país de destino y de retorno. También esto, pues, es diferenciado, ¿no? Las relaciones con el país de origen, lo que decíamos anteriormente. O sea, las mujeres nunca rompen el vínculo con su país de origen o con su comunidad. Y los hombres, no en todos los casos, pero sí es más fácil que se desvinculen de... Como dicen por acá, a lo mejor tienen ya otra familia y se dedican a la otra familia. Muchos de ellos desaparecen, pero no desaparecen porque... O sea, se borran el mapa. Simplemente dejan de tener comunicación con la familia anterior. Y ahí es en donde tenemos a veces esos casos de que se tiene que buscar la custodia de los niños, la pensión alimenticia a nivel transnacional. Localizar al marido que está en Estados Unidos, porque la mujer y los tres hijos ya están en una comunidad aquí en México, por ejemplo, en Michoacán. Y necesitamos que el hombre pague la pensión alimenticia, ¿no? O le dé el divorcio a la mujer. Después de 10... Hay casos en que después de 10 años, esta mujer está pidiendo el divorcio para poder realizar su vida de manera independiente a la pareja anterior. Entonces, y bueno, inciden las remesas enviadas, este tema de género, ¿no? Nos permite observar las diferencias entre los hombres y mujeres y también esta cuestión de género aumenta la eficacia en las políticas y programas porque toma en cuenta las necesidades específicas de los hombres y de las mujeres, ¿no? Y ahorita, si nos da tiempo, vamos a hablar de este tema de políticas públicas que en México se están implementando ya para mujeres migrantes y ver si es cierto que nos están ayudando en esto, ¿no? Entonces, tenemos aquí en... Nosotros podemos... Este cuadrito que está en un libro de ONU Mujeres. Aquí está la bibliografía que nos sirve muchísimo porque nos ilustra con los elementos para adoptar una perspectiva de género, ¿no? Por una parte tenemos el análisis macro, meso y micro, que para ilustrarlo y explicarlo mejor, me voy a ir a esta otra lámina, que lo macro, ya saben, es como toda la parte global, internacional, que incluye la división sexual del trabajo globalizado. Ustedes saben que en todo el mundo hay una... Se ha estado acentuando la división sexual del trabajo. Como decían acá en el ejercicio de prejuicios, las mujeres generalmente son contratadas para los servicios, ¿no? Para el tema de cuidar a los niños, hacer el aseo del hogar, de las oficinas, quizá atender una tienda, en el servicio informal, quizá, ¿no? Existen unos programas de ajuste estructural, que es lo que al final, hace ratito en la ponencia anterior, decían que cuál era... Un poco por qué tanta... Por qué había incrementado la violencia. Estas cuestiones tienen que ver con lo estructural a nivel mundial. No lo podemos entender nada más aislado de qué pasó en Honduras y qué pasó... Sí es cierto que hay coyunturas que están sucediendo en cada uno de los países, pero a nivel global e internacional, este mundo está estructurado para que la migración suceda de esta manera. Inequitativamente, que unos países estén solicitando la mano de obra barata y las condiciones de trabajo sean infrahumanas y el traslado de las personas sea ilegal. El traslado es ilegal, no las personas. El traslado sí es ilegal, sin documentación. Entonces, estos programas de ajuste estructural han hecho que esta dinámica migratoria se mueva de esta manera, ¿no? Los acuerdos bilaterales migratorios. Ustedes saben que México, por ejemplo, en los años... ¿Se acuerdan de los años 40? Tenía este programa Braceros. Entonces, nuestros abuelos fueron allá con un documento migratorio, trabajaron muy tranquilamente y se vinieron acá a vivir otra vez a su país, a sus comunidades de origen, con su dinero. Y eso estaba regularizado. Iban y venían, existía ese programa. Pero ahora los programas a nivel bilateral están siendo leoninos. digamos, explotadores de la mano de obra. Así hay acuerdos bilaterales, ustedes saben, entre México y Guatemala, por ejemplo, en donde se comparte la frontera. Entonces, hay una visa de un documento migratorio que permite a las familias ir y venir. Incluso también sucede en la frontera norte con Estados Unidos. Que las personas van a trabajar allá y se regresan a sus casas en la noche sin ningún problema. Claro, el pago, en el caso de México-Guatemala, el pago es ínfimo, ¿no? Es muy poco lo que, porque trabajan en maquilas, trabajan igual en servicios, empleadas de tiendas. Entonces, no es que ganen tampoco gran cosa, pero sí ayuda bastante. Pero no tienen, la mayoría de los guatemaltecos no tienen acceso a esos permisos de trabajo. Entonces, hay una crisis de modelo reproductivo. Y bueno, se dice que hay una feminización de la migración. Ahí también habría que cuestionarnos si realmente, bueno, ¿qué es una feminización? ¿Qué es la feminización de la migración? ¿Qué entendemos por eso? Si realmente hay más mujeres migrando, o si más bien las mujeres se volvieron vigiles en estos procesos, porque ya estaban ahí desde cuándo, pero no las habíamos visto. E incluso todavía no las vemos. Las vemos en las noticias y las vemos en algunas notas de prensa, pero no son tan evidentes. Y es que no traen niños, porque ahora el asunto de la moda es solo niños, ¿no? Entonces, hay que cuestionar esta parte de feminización de la migración. Más adelante vamos a ver si es cierto, si hay una tendencia en que han aumentado los flujos de mujeres que se están moviendo, pero son flujos que incluyen niños. O sea, la mayoría son familias ahorita que se están moviendo, ¿no? Bueno, y en el nivel mes, es como lo social, en donde vivimos, ¿no? Que incluye las redes sociales, estas que les digo, de primos o familiares que ya se fueron y que es a través de ellos que se movilizan las personas en las comunidades de origen. Los servicios brindados o no por el Estado, eso también es muy importante y tiene que ver con la pregunta al final de la ponencia anterior, que las mujeres allá, ni las mujeres ni los hombres, tienen acceso a los servicios de salud ni a los servicios de educación. Si los hay, el Estado tiene esa capacidad, no tiene la capacidad, los tiene, digamos los tiene, pero no tiene la capacidad de atender a las personas y mucho menos en lo que está pasando ahorita en Venezuela, ¿no? Como lo decíamos anteriormente. Entonces, eso es un motivo evidente, estructural también, por la cual las personas se están movilizando, ¿no? Y la segregación del mercado laboral, o sea, las mujeres allá en sus países de origen es mucho más, no es difícil que accedan al empleo, pero si es un empleo mal pagado, es un empleo sin seguridad social, o sea, la mayoría de ustedes, pues, ¿quién ha ido a El Salvador o a Honduras o a Nicaragua? Costa Rica no cuenta. Eso es lo que pasa. Nadie. ¿Has visto cómo está en Guatemala el centro histórico? No sé. del mercado, o sea, es como si ustedes vieran Tepito, más o menos como la estructura de Tepito, así de mercado, ¿cómo se llama? En la calle. Así es el centro histórico de Guatemala, o sea, en todas partes, a los alrededores, está plagado de personas que venden desde verduras, el comercio informático, el comercio informático. Gracias. Entonces, hasta cibis, pasta de dientes, chanclas, encuentros de todo, enfrente de la catedral, enfrente del palacio. Bueno, como aquí en México hace años estaba también, ¿no? Pero la situación sí se ve que es, o sea, desesperada, no hay trabajo formal y los trabajos que hay son precarísimos, ¿no? Entonces, evidentemente, esa necesidad, pues, hace que las mujeres cada vez se estén moviendo más. Y el micro, el nivel micro, es esta decisión individual de moverse, ¿no? tiene que ver con el envío y uso de remesas, la capacidad de emprendimiento, qué tanto una mujer tiene esa capacidad de decidir por su propia cuenta que se va sin que intermedie la decisión de la abuela, del esposo, del novio o de quien esté alrededor, ¿no? Y bueno, creo que voy muy lento, ¡ah! Me falta un montón. Entonces, bueno, voy a saltarme estos conceptos básicos y vamos a ir a esta parte que les comentaba. Si quieren, bueno, si están de acuerdo todos y todas, continúa y o redecimos el tiempo de preguntas o igual que con Google las vamos mandando por correo si estás de acuerdo y nosotros vamos compartiéndolo. De todos modos, la próxima semana también vamos a tener inmune de diplomado, pero la clase no puede. Entonces, bueno, lo que no agotemos ahora va a ser la próxima. Sí. Entonces, voy a saltarme hasta la parte de, que dice mujeres en situaciones de migración en México hasta la otra. Este es derecho a género. Hasta la 3, hasta el punto 3. Vamos a regresar al 2, si es que nos da un chance de que entonces política, política pública y etcétera. Entonces, vamos a hablar justo entre las diferentes situaciones que viven las mujeres en la migración, las diferentes experiencias y vamos a visibilizar el género en las estadísticas migratorias. Por una parte están las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos. Aquí tenemos unas cifras de 2015, no están actualizadas, pero si se meten a la página de MPI, pueden actualizar estas cifras. Pero es importante ver que el 54% de personas mexicanas que viven en Estados Unidos sin autorización son hombres y 90% de los deportados en 2005 eran hombres. Entonces, aquí la pregunta que nos genera es, ¿por qué? ¿Qué elementos contribuyen a explicar el bajo porcentaje de mujeres mexicanas deportadas? ¿Alguien tiene una idea? El trabajo público y privado, ¿no? Las mujeres están protegidas y ya por estar trabajando dentro de las casas o las fábricas o finalmente cuidadoras. El trabajo público hace que estén a la vista todos los varones, ¿no? Sí, este es uno de los elementos. Los hombres tienen más conductas de riesgo, ¿no? O sea, que exponen más manejas, invitencias, tomando y las mujeres son más precavidas. Y la misma demanda de su trabajo y la clase que tengan ese aumento de riesgo. Sí, eso es cierto y así como es una situación de riesgo también o de protección, un factor de protección en esto del espacio público-privado también lo puede ser eventualmente de vulnerabilidad o de riesgo porque justo como no tienen documentos esas mujeres que trabajan en los espacios privados no pueden denunciar a veces los abusos. Exactamente. Entonces también si ellas denuncian se exponen a la deportación así que ponen en la balanza entre ellos. Y pues como dice Tilar, son riesgos diferentes. Por ejemplo, sí, están en las casas pero pues ahí también sufren muchas violaciones de derechos y violaciones tal cual. Por supuesto. Y esto de que tienen más conductas de riesgo los hombres, eso también es muy cierto y ahí sí entra, tiene que ver también el tema de la violencia doméstica porque muchos hombres son denunciados por las mismas mujeres, algunas mujeres que ya son en regular estancia en Estados Unidos denuncian a los hombres que no están con regular estancia que han sido a veces victimarios quizá en una situación de pareja y entonces son deportados. Ahí también tiene que ver como los roles, también los riesgos pero también las vulnerabilidades que tienen a veces las mujeres. Las mujeres por desgracia siguen siendo más víctimas de violencia doméstica. Entonces, pero algunos hombres si los denuncian hay algunos hombres que no, entonces seguimos ahí teniendo como la balanza no tan equitativa. Luego, en cuanto a los migrantes centroamericanos en tránsito, lo que vemos es que las mujeres de Guatemala, El Salvador y Honduras que viven en Estados Unidos constituyan entre 39% y 45% del total de migrantes autorizados y no de esas nacionalidades en 2013, estas también son cifras de MPI y las mujeres entre el 14% y el 25% de los eventos de detención por el Instituto Nacional de Migración de 2011 a 2016. O sea, aquí lo que nos damos cuenta es que hubo un mayor porcentaje de hombres, de hombres detenidos tanto por autoridades de Estados Unidos como de México. Entonces, ¿qué elementos contribuyen a explicar el menor porcentaje de mujeres detenidas por autoridades migratorias? ¿Por qué los hombres son más detenidos tanto por las autoridades de Estados Unidos, las autoridades migratorias como en México por el Instituto Nacional de Migración? ¿Qué es lo que se pasa en la vida? Se quedaría por el silencio de las mujeres. O sea, hay un silencio de vivir violencia, de aceptar, de reconocer que se está viviendo violencia. O sea, violencia de los distintos tipos, laboral, familiar, sexual, social, institucional o de patronos, ¿no? Me parece que es el silencio lo que contribuye a no ser detenida. También emprenden menos iniciativas los hombres para regularizar el país. Las mujeres son más sorprendientes que cuando ya son los tiempos o las condiciones. A ver, pero primera, cae. Perdón, si vamos a abrir aquí, abrir en sedes, porque yo los estoy pidiendo en las sedes. Nada más así, alerta. Si están en tránsito o no, lo que decía de las rutas que aquí es más estudiada, es más estudiada la ruta de la mujer y busca lugares seguros para poderse destrazar a diferencia de los hombres. Muy bien, entonces abrimos unas tres. No, ya dicen están de acuerdo en continuación. Bueno, ya no nos por acá. Yo, era sumado a esto que creo que también en esta precaución hay un resguardo familiar que lo enumeras en el muñequita, ¿no? gráficamente donde hay el cuidado de la familia en el amplio sentido de la palabra. Entonces, sí, todas las precauciones que impliquen, que a lo mejor sí tienen hijos, a lo mejor ellas son las que están en cuidado de la familia, entonces, son mucho más cautelosas en términos completamente amplios. El varón, Que lo mismo sucedería si estuvieran aquí en México. Pues todas las anteriores. Entonces, vamos a pasar a la parte de la maternidad transnacional. Este es un ejercicio que no me parece interesante porque yo sigo sin resolver esa pregunta, ¿no? Sobre la maternidad transnacional entre Nueva York y Tlapanalá, que es Puebla, y tiene que ver con los estudios. Estudiantes con madre migrante que completan la tarea escolar, son entrevistas que se hicieron en las escuelas de los niños en Estados Unidos. 12% de los niños completaban la tarea escolar, niños, y de las niñas el 80%. Estudiantes con madre en casa que completaban la tarea escolar, niños 9% y niñas 23.8%. Los estudiantes con madre migrante que aspiran a continuar sus estudios eran niños 30 y 100% de las niñas que aspiraban a continuar sus estudios. Estudiantes con madre en casa que aspiran a continuar sus estudios, esta es la con madre, la anterior es con madre migrante y esta es con madre en casa. Entonces aquí varía el 56% de niños y el 67% de niñas. Y luego las tareas en casa realizadas por estudiantes con madre migrante, un niño y tres niños. O sea, sigue siendo mayoría las niñas las que cumplen con las tareas. Entonces, ¿qué elementos contribuyen a explicar mejor el desempeño escolar de las niñas con madres migrantes? ¿Qué se imaginan? Tres y bajo. ¿Qué se imaginan? ¿Este estudio se hizo en Estados Unidos? En Estados Unidos con población mexicana que puede vivir en el municipio viviendo allá. No sabemos cuánto tiempo llevan allá. No, no sabemos. Porque no es lo mismo si van a llegar a la pandemia si ya tienen tres años o cinco. O sea, creo, porque es una variable importante. Efectivamente. Yo creo que las mujeres están a poste. Nos pidan en las sedes que, bueno, desde la sede presencial ustedes tienen un privilegio que nadie más tiene que es tener aquí a la maestra. Y las sedes remotas están, pues, de acuerdo en no hacer ninguna pregunta con la finalidad de continuar con la presentación. Les pido, por favor, si no son comentarios o preguntas así cruciales para, por favor, ustedes van a seguir teniendo aquí a la maestra cuando acabe la sesión. ¿Vale? Y le ruego a la maestra por favor no abrirlo. Muchas gracias. Esta presentación estaba más pensada para solo para mí. Siempre me olvido de que existen los que están virtuales. Pero entonces vamos a continuar con el tema de mujeres en tránsito y cuestionar el tema de la feminidad y la masculinidad, ¿no? Que son estos estereotipos de los que hablábamos al principio. Los estereotipos de las mujeres en tránsito pues es esto de que son sexualmente disponibles, son sumisas, son maternales y cuidadoras, son inocentes y confiables, son castas y piadosas y son fuertes, ¿no? Entonces, pero las consecuencias que generan estos estereotipos pues aquí las hemos también ya dicho, ¿no? Son más vulnerables a la violencia sexual. No quiere decir que los hombres no lo sean, pero lo que se ha registrado es que son es el mayor porcentaje de mujeres que tienen que son víctimas de violaciones, abusos sexuales de todo tipo y de utilización de las mujeres para hacer servicios en, por ejemplo, ya en situaciones diversas como procesos de la migración, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no generan sospechas y se mantienen en silencio. Bueno, hay algunas mujeres que han dicho que si ellas se mantienen en silencio y dejan hablar a alguien con acento mexicano, a ellas no las baja al instituto de migración del autobús, por ejemplo, pero si bajan más a los hombres. Entonces, como, no sé qué tan cierto, ¿no? No sé qué tan probable sea, pero es lo que está registrado, ¿no? En las estadísticas. Luego, deben pagar por servicios como lavado de ropa, con servicios, por favor, perdón, como lavado de ropa y cocinar para el grupo. Cuando ellas vienen con un pollero, ellas realizan estos servicios como domésticos para el resto del grupo. Reciben más aventones, reciben más alimento y hospedaje por parte de terceros, incluso por las mujeres mexicanas en las casas de, en las casas donde van pasando en carreteras, ellas reciben más, digamos, solidaridad de las propias mujeres del camino. Pero también son utilizadas como anzuelos para reclutar a clientes, para traficantes y tratantes. Muchas veces estas mujeres temen a la violencia de traficantes hombres. Entonces, lo que hemos visto es que hay una frontera borrosa entre depredador y víctima, porque como ellas son a veces utilizadas por el crimen organizado para atraer a otros hombres, pueden volverse potencialmente y por necesidad aliadas de esas redes de traficante o de tráfico de lo que sea, porque están mezcladas, ustedes saben, las redes de tráfico de drogas con las redes de tráfico de personas, con las redes de tráfico de lo que quieran. Entonces, es como ese mundo subterráneo en el que suceden todo este tipo de comercio en donde están insertos estos negocios también a donde entran los migrantes. Entonces, y bueno, las estrategias de género a las que recurren las mujeres para evitar la violencia son estas, hacerse pasar por castas piadosas, puede ser, o por fuertes. Entonces, estos pueden ser factores de protección para ellas. Y en cuanto a los hombres o el tema del estereotipo de la masculinidad, es que son violadores, son borrachos, son drogadictos, son criminales, y ustedes, a lo mejor ya los que han recibido a población migrante, saben que les ha pasado eso, ¿no? Ellos llegan diciendo que ya la gente los discriminó porque vienen de otros, porque son salvadoreños y son criminales, o pueden ser maras, o porque son adictos, ¿no? Y entonces se vuelven vulnerables a acusaciones de ser violadores, simple y sencillamente por ser hombres, ¿no? también reciben ataques de bandas locales, como incendios albergues de migrantes, dice aquí, y bueno, otro de los estereotipos es que toman más riesgos, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Que son más agresivos, beben, pelean, ligan, acosan, apuestan, apuestan, y son miembros de bandas, ¿no? Me faltó una de ellas. Pero entonces enfrentan, la consecuencia de eso es que enfrentan mayor riesgo de violencia, tanto física como de armas. Entonces, y también hay un mayor riesgo de ser reclutados como sicarios por los propios narcotraficantes, ¿no? Y eso, ustedes lo han, a lo mejor lo han escuchado en las noticias, lo que sucede en la frontera norte es mucho que, y bueno, con el tema de los desaparecidos se relaciona también de los migrantes desaparecidos. Dejamos de saber de muchas personas migrantes en esta frontera norte, Tamaulipas sobre todo, pero muchos están trabajando, algunos de ellos, no sé cuántos, lo que se ha evidenciado es que han estado trabajando en algunos casos para las redes de narcotráfico en esa zona, fueron reclutados y es difícil salir de ahí, ¿no? Ha sido como difícil aunque se ha sabido que están ahí. Entonces, y bueno, otro estereotipo es que son fuertes y protegen a las mujeres, eso lo vemos mucho en las casas de migrantes, y pero por otro lado enfrentan violencia, aquí nos dice que la violencia sexual es raramente aceptada por el estigma asociado a la homosexualidad. No sé si ya hablaron aquí del tema de LGBTTI, pero efectivamente la población LGBT se está volviendo más vulnerable, pero los hombres también, los que se, pues sí, los que están identificados como varones, también se vuelven más vulnerables es porque también hay miembros de la comunidad LGBT que tratan de pasarse con ellos, entonces tenemos ahí toda una diversidad de quién es víctima y quién es victimario porque los, o sea, tanto LGBTTI como los que están definidos como hombres corren el riesgo de ser agredidos sexualmente en esta ruta de tránsito, ¿no? Entonces, y bueno, la sanción es que no cumplir con el estereotipo de una masculinidad agresiva, tiene una condena social durísima tanto aquí en México como en el país de Orice, ¿no? Si no cumplió con el, con el llegar a cruzar Estados Unidos y regresa allá, pues es, entonces imagina, ¿no? Es un perdedor, es un, pues, alguien que no la hizo, ¿no? Entonces queda así como relegado, ni siquiera pudo mantener a la familia, ni siquiera pudo cruzar la frontera y ahora regresa con un chorro de deudas, ¿no? Que a lo mejor vendió la casa o empeñó alguna cosa para poder hacer el viaje y ahora regresar a su país es lo peor que puede sucederle a un mundo. La transgresión a los estereotipos de género masculino recibe el mayor castigo tanto social como en términos de violencia, ¿no? Y como decía, la población LGBT enfrenta riesgos aún más severos que las mujeres y los hombres. Y bueno, ya no nos vamos a enfocar al tema del contexto de Centroamérica, ya saben que es uno de los lugares más peligrosos del mundo, ya lo mencionaba también la ponente anterior, y las consecuencias que esto ha generado pues es desplazamiento tanto en las comunidades de los países de origen, desplazamiento interno, como mayor migración internacional y el incremento de solicitudes de refugio, ¿no? Que eso ya también lo habíamos mencionado. Solamente como para un dato ilustrativo, en 2015 en Estados Unidos 80 y más de 80% de las mujeres centroamericanas entrevistadas por los oficiales de asilo eran elegibles porque presentaban un miedo creíble de persecución. Claro, no todas las de estas 80% las eligieron, muchas de ellas siguen esperando la resolución, pero simplemente para la dimensión de la necesidad de las mujeres solicitando asilo y muchas motivadas por la violencia de género de sus países es muy amplia, ¿no? El 80%. Y bueno, las consecuencias, esto es más como a nivel de recordatorio, de breviario histórico. Nada más me hacen una notación. Las personas no son vulnerables en sí mismas y en las situaciones en donde están. ¿Qué personas vulnerables? Sí. Pido disculpas. Entonces, en los antecedentes, a nivel estructural mencionar nada más que tuvimos una guerra civil, ya lo mencionaban, no mencionaban el tema de la guerra civil, pero tuvimos unas guerras civiles en El Salvador, Honduras y Nicaragua en los años 80, que eso ha sido un punto clave para la migración actual que tenemos mayoritariamente de sus países, por lo menos El Salvador y Guatemala. Honduras no tuvo una guerra civil, pero sí sirvió de base militar para los contras en Nicaragua. Entonces, también estuvo involucrada en este contexto de guerra fría y de lo que implicó armas, el uso de armas de fuego accesibles para toda la población, el tema de la violencia como a nivel generalizado, o sea, no solamente ahorita se trata de un aumento de la tasa de homicidios de ahora, sino que viene desde esos tiempos, ¿no? Personas estaban tratando de defender en ese momento sus ideas políticas, pero quedaron con esa, no sé si decirle costumbre o esa posibilidad de resolver los conflictos de manera violenta. O sea, se está transmitiendo esa generación de solucionar los problemas a través de la violencia a esta sociedad actual, ¿no? Aunque no estamos en una guerra por motivos políticos, sí estamos en una guerra más por motivos sociales y económicos, ¿no? En estos países. Entonces, esto empezó a generar unas redes migratorias hacia Estados Unidos, por lo menos de esos tres países, ya bien estructuradas, ¿no? También hubo una oleada migratoria provocada por los desastres naturales, el más notorio, el más, como fuerte fue el huracán Mich, en el, en el, ahí, eso. Entonces, la devastación de esos países fue impresionante y se fortalecieron todavía más esas redes migratorias que ya estaban estructuradas de todas formas, ¿no? Luego, los avances tecnológicos es otro de los, de las causas y los servicios de celular y los servicios de transferencia de dinero, ¿quién de los migrantes no tiene Facebook de los que ustedes han conocido? Lo primero que te dicen cuando están, cuando están en el verde es dame tu Facebook, ¿cuál es tu Facebook? Y entonces ya empiezan. Pero por eso, ese es el medio de comunicación, no todos traen celular, a lo mejor algunos se los robaron o otros se los perdieron, pero el Facebook es así básico, llegan a la computadora y lo primero que va a venir es el Facebook. Entonces, y bueno, y los servicios de transferencia de dinero también han fortalecido y profesionalizado a los sistemas de tráfico de personas. Luego, en 2001, recuerden que México reforzó su control migratorio en el sur del país junto con este discurso de seguridad nacional y regional. ¿Se acuerdan cuál fue el gran evento del 2001, ¿verdad? Entonces, a partir de eso era terrorista todo aquel que intentara entrar en un país sin su pasaporte y su debida documentación, su estancia legal. Entonces, México pone la consigna de reforzar las fronteras, también hizo lo propio con su frontera sur y bajo este paradigma del terrorismo estaba perfectamente justificada esa política de cierre y militarización de las fronteras y entonces la consecuencia fue ha sido mayor criminalización de migrantes y aumento de la extorsión incluso contra ellos en México, contra los migrantes. Bueno, entonces se endurecieron las políticas migratorias en Estados Unidos, las rutas como consecuencia cambiaron y se recorrieron tradicionalmente eran en el occidente hacia el Golfo y, perdón, del occidente que era la tradicional hacia el Golfo que es una de las rutas más peligrosas por, ya saben ustedes el tema de los Zetas, es en donde operan y entonces se cruzaron las rutas migratorias con las rutas de narcotráfico por eso es que ahora se vuelve también más caro hacer el tránsito migratorio en forma entonces pero también hubo un escalamiento de delitos y la violencia contra migrantes los secuestros y las desapariciones empezaron a crecer también entonces se intensifica la violencia y se sigue intensificando la violencia en el norte de Centroamérica hay mayor número de familias y niños sobre todo niños no acompañados que salen solos esto lo empezamos a ver a partir de 2005 más o menos pero obviamente la crisis mayor fue en 2014 que fue cuando Estados Unidos puso el grito en el cielo porque ya había demasiados niños que estaban llegando y bueno tomar en cuenta que también está la iniciativa América y el plan frontera sur que fueron los que incrementaron todavía más el control migratorio en las fronteras sobre todo en nuestra frontera sur y actualmente tenemos la política de tolerancia cero que es como la cereza del pastel de todo lo que veníamos ya padeciendo con las políticas migratorias desde hace por lo menos 20 años miren creo que ya nada más vamos a ver dos estadísticas que es el tema de un cambio cualitativo que hay en el flujo de no se debe decir norte de Centroamérica bueno norte de Centroamérica sí pero triángulo norte lo corregí pero estas cifras me parecen muy ilustrativas porque aquí alcanzamos a ver cómo se se modifica el flujo migratorio y en donde ahora vemos mayor número de mujeres esto que les decía que no sé si hay mayor feminización de la migración o no sabemos si hay mayor feminización de la migración resulta que sí que las mujeres están se están moviendo más según estas cifras se multiplicó por 5 el número de mujeres detenidas en México en estos 5 años de 2011 a 2016 pasó de 9.160 a 47.383 mientras que el número de hombres ascendió 146% y por otra parte tenemos que se incrementó la participación porcentual de las mujeres de conformar 14% de los eventos de detención en 2011 a 25% de 2016 entonces las mujeres constituyeron 37% de las aprehensiones de la patrulla fronteriza en y bueno también lo que hemos estado observando es que la presencia de niñas adolescentes se multiplicó 14 veces entre 2011 y 2016 entonces lo que vemos es que la participación de niñas pequeñas que migran de forma acompañada es más importante y esto lo vemos ilustrado en esta gráfica estas son la patrulla son dos fuentes una es el Instituto Nacional de Migración las de México y la otra es la patrulla fronteriza pero las tengo más acá si quieres ahorita te las y entonces aquí tenemos el número de eventos de mujeres presentadas al Instituto de Migración por grupos de edad tenemos que de 2011 a 2016 aquí vemos que las niñas de 0 a 17 años que son los es el morado pues está incrementando de manera sustancial desde 2013 se mantenía más o menos equilibrado de 2011 a 2013 pero a partir de ahí a 2016 está incrementando y también las mujeres adultas pues muchísimo más también hay otro cambio cualitativo en el flujo de de madre hay más madres que padres en el norte de Centroamérica que emigraron con hijos menores de 15 años y esta es la la encuesta de migración de la frontera del colegio y la frontera sur y entonces aquí tenemos que hay madres y padres de El Salvador y Guatemala que emigraban con hijos e hijas menores de 15 años y fueron devueltos por el Instituto Nacional de Deportados por el Instituto Nacional de Migración de 2011 a 2015 y aquí tenemos que por ejemplo padres de El Salvador es la cifra es la la parte azul fuerte o morada los padres de Guatemala es la parte azul clara y los las madres de El Salvador es la la partecita roja y las madres de Guatemala es la verde entonces evidentemente es mayor el número de mujeres que emigran con sus hijas menores de 15 años son pocos los padres que emigran con sus hijos menores de esa edad entonces otra cosa es esta parte del crecimiento de la o del crecimiento récord en la detención de familias en Estados Unidos en el año fiscal de 2016 ahí registramos que se estaban familiares detenidas por la patrulla patrulla fronteriza entre 2003 y 2016 de 14 a 24 mil 800 a 77 mil 600 son cinco veces más el número de familias detenidas en Estados Unidos y también vemos que aumentó la detención por el Instituto Nacional de Migración de niños y niñas que emigraban de forma acompañada eso lo vemos aquí en México y coincide con las cifras o con la perspectiva que nos dio la compañera Ruth de escalabrimiento entonces estas ya son otras cifras interesantes de detención pero que se las voy a dejar aquí nada más diferenciar en el tiempo quienes son ahora las mujeres migrantes hace una década eran madres jóvenes de hijos pequeños vivían sin una pareja trabajaban en su lugar de origen y el objetivo de emigrar era mejorar la educación la salud las condiciones materiales debidas para ellas y para sus hijos tener mayores oportunidades de vivir libres de violencia y mencionan la violencia de las maras pero no los testimonios de la actualidad este es como un cambio cualitativo también interesante y también otros que los hijos permanecían en las comunidades de origen en sus países de origen y actualmente la diferencia es que son madres de hijos e hijas pequeñas y adolescentes son niñas y adolescentes que buscan reunirse con su madre y o padre y agregaría aquí que son niñas o adolescentes que vienen embarazadas esto no viene aquí pero son como cuestiones que por mera observación hemos estado registrando que hay muchos casos de niñas embarazadas adolescentes 17 algunas de 18 años que vienen embarazadas y buscan llegar a Estados Unidos para que nascaya el bebé entonces y el objetivo pues es huir de la violencia de las maras y el crimen ya lo mencionaron también en la ponencia pasada huir de la violencia familiar o sea ahora ya es más claro aunque no denuncien si te vienen y te explican aquí cuando les preguntas cuáles son motivos que el padre era el agresor no solo de ella de un tipo de violencia sexual sino de los hermanos y vienen la niña junto con los hermanos migrando solos a veces o te dicen mi mamá se fue por la violencia de mi papá entonces nosotros estamos buscando también o a mi mamá o a una un lugar para no vivir esas condiciones y hay mayores oportunidades para ellas buscar el otro objetivo es buscar mayores oportunidades para ellos y sus cifras se evitan inmigran con hijos esa es la diferencia también que antes los hijos permanecían se quedaban allá y ahora los hijos vienen con todo y las mujeres o con todo y el núcleo familiar entonces mira yo creo que vamos a dejar unos 15 minutos menos de 15 minutos de preguntas y de todas formas la presentación tiene muchísima información se las voy a dejar y tenemos otra oportunidad en la otra sesión de centrarnos mejor en las otras aunque la otra es familia transnacional bueno podemos complementar esa información allá muy bien bueno abrimos una breve ronda de preguntas yo creo que nada más nos va a alcanzar como para una entonces pues no sé si aquí vengan al mundo yo sé que los asusten no 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 pero un poco pero a ver por acá tenían una pregunta unas preguntas no pero está bien no 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 es porque muestra gracias bueno acá tenemos sí bueno en realidad son tres este de qué forma se aborda o interviene el fenómeno de migración en mujeres trans o sólo se está hablando del tema de migración en mujeres biológicas violencia de pareja también puede ser causada por una búsqueda sistemática de las maras por parejas forzadas en el norte de centroamérica usted desde la perspectiva de género aborda el tema de migración ahora vamos a ver la completa usted desde la perspectiva de género aborda el tema de migración únicamente en mujeres biológicas o de igual manera en mujeres trans y de ser de serlo así de serlo así de atención de qué forma se atiende se atiende ok y de serlo así de qué forma se atiende y qué está pasando con los hombres con respecto con la migración nada más nada más a ver mira el tema trans es un gran reto también o sea para nosotros porque si bien es cierto que hablamos de la perspectiva de género nosotros comenzamos a trabajar por mujeres porque fueron las mujeres que llegaban con necesidades específicas de asesoría jurídica para el tema de la pensión alimenticia de hombres en Estados Unidos el tema del divorcio trata de personas violencias violencia doméstica sobre todo regularización migratoria tenemos una clínica jurídica que les comentaba al principio entonces esos eran los principales motivos por los cuales nosotros comenzamos a trabajar a elaborar como toda esta como tanto discurso como la investigación teórica de qué estaba pasando con las mujeres las mujeres biológicas como les llaman acá entonces muy recientemente estamos teniendo casos de trans y en realidad no hemos hecho gran cosa lo más que hemos hecho fue la caravana esta de mujeres trans que cruzaron desde Honduras hasta Estados Unidos les dimos el acompañamiento para el cruce por México la asesoría legal para solicitar el asilo en Estados Unidos cruzaron Estados Unidos se canalizaron con las organizaciones de allá y eso fue lo más que hemos hecho entonces ahí sí reconocemos que tenemos un pendiente muy interesante en la investigación y en la atención ya más especializada sobre sobre la parte trans y sí sí es un gran reto que tenemos como tarea y qué sucede con los hombres en la migración los hombres tienen también una infinidad de casos como les comento nosotros comenzamos con la perspectiva de género para las mujeres para las mujeres en las migraciones porque son los casos que nos llegaban y nos siguen llegando porque son las mujeres las que ven el tema de la educación que a los niños no les aceptan porque no tienen el CUR que no el acta hay que registrar la doble nacionalidad o la triple nacionalidad en caso de que las mujeres son las que vienen y llevan los casos o sea no hay hasta el momento no ha habido ningún hombre que diga yo vengo aquí porque mi hijo no tiene acceso a la escuela o no lo puedo llevar al seguro popular no me lo admiten no puedo registrar han sido las o las abuelas o la mamá o la tía entonces en ese sentido empezamos ya a indagar cuál es el asunto de las personas la mayoría de los hombres que en nuestros casos son o mujeres perdón hombres ausentes o hombres victimarios por desgracia que han ejercido violencia doméstica en contra de las mujeres o que condicionan el documento migratorio a las parejas entonces o contratantes de personas tal vez en el sentido ya más familiar si hay abuelos que están luchando por tener la custodia de los niños en casos de trata de personas que los niños o la niña por ejemplo ha sido víctima de trata hay un abuelo quien está llevando el caso para recuperar a la niña que está en Estados Unidos y el abuelo está aquí en Michoacán entonces los hombres para nosotros se vuelven parte de un proceso migratorio que inicia la mujer o sea a nosotros quienes solicitan la asesoría y el apoyo es la mujer y ya vemos por consecuencia el tema del hombre pero como en una estructura familiar pregúntales de Honduras ¿por qué en la gráfica que mostraste de madres y padres que migran no estoy contando datos de Honduras? una buena pregunta porque no los tenemos registrados pero sí debemos incluirlos estos son gráficos que sacamos de la encuesta del colegio de la frontera sur entonces debemos tener el dato de Honduras pero no lo incluimos lo vamos a incluir que si por favor la sede de Honduras puede participar más no tienen en saltillo y bueno pues esta sesión no acaba acá la próxima semana vas a tener más compartiendo un maravilloso manual de familias transnacionales que hicieron hace algunos años pues a raíz de todo este trabajo jurídico que hacen en la región nada más como un par de avisos el día de hoy iniciaron las actividades virtuales todos y todas las personas que están registradas que finalizaron su proceso en descripción tienen que tener ya usuario contraseña incluso nos han estado escribiendo para restablecer etcétera entonces dimos dos semanas para todo este proceso pues si no les llegaba en fin entonces ahora sí que no hay justificación de no sé lo que pasó entonces pues les ruego que accedan a la plataforma esta presentación y la presentación de las ediciones de las sesiones pasadas ya está en la parte derecha hay una parte de presentaciones ahí pueden descargarla pueden nada más hay un par de diapositivas que no están pero toda la presentación también en la parte de grabaciones están las sesiones on demand para quienes no pudieran venir a las clases pasadas ahí pueden resarcir la falta y pues finalmente todos todas ya tienen el enlace para la sesión de mañana de redes transnacionales la primera parte va a ser de México y de Centroamérica la segunda parte de Estados Unidos por favor no se la pierdan es justo gran parte de las cosas que queremos hacer en el diplomado pues vincular a diferentes instituciones a diferentes personas pues en la región para fortalecer el apoyo a las personas en situación de movilidad muchísimas gracias y buenas tardes gracias un fuerte aplauso a los a los de la segunda parte Gracias.